¿Qué es la obstrucción nasal? Yo tenía un paciente o tuve un paciente que era ciclista y salía con un grupo de compañeros a hacer su práctica de ciclismo recreativo y en las montañas, en las subidas, en los ascensos, él era el último del grupo y luego de que se operó, él era el primero y el que jalaba y los demás reclamaban que despacio, que no podían seguirle el paso. Entonces, ¿cómo explicamos que este paciente cambió o mejoró su condición deportiva con esto? En los Olímpicos de Atlanta se popularizó mucho el uso de un dispositivo que abría un poco la nariz, era un pedazo de alambre que se pegaba a los tejidos blandos de la nariz para abrir un poquito más y mejoraba el rendimiento deportivo. Es muy importante que la oxigenación se dé en las mejores condiciones que se pueda. Las experiencias que se tienen en este consultorio son diversas y básicamente cuando un paciente viene por una cirugía estética consideramos su función nasal y al considerar su función nasal la mejoramos siempre que se le vaya a hacer cirugía estética. Debemos mejorar todos los puntos que podamos de su función nasal, si tiene la nariz muy estrecha ampliarla, si la tiene torcida enderezarla, si tiene unos cornetes mejorar los cornetes, llevar todo la línea media y si la punta nasal está caída subirla un poco y si la nariz es muy alta, es muy narizón bajarla un poco para que mejore. Hemos tenido oportunidad de operar pacientes que tienen problemas cardiovasculares y que tienen problemas de obstrucción nasal y lo que hemos visto es que muchos de los síntomas cardiovasculares que tenían mejoraron después de esta experiencia de cambiar su nariz. Entonces esto, estas experiencias nos llevan a recomendar una cirugía. Quien no tiene esta experiencia, quien no puede decir que operó un paciente, que nunca ha operado un paciente, que tiene problemas cardiovasculares y que tiene obstrucción nasal y que ve el resultado posterior, no dicho por mí, dicho por el cardiólogo, que el paciente mejora, es la evidencia de que estos pacientes mejoran después de cirugía. Quien no hace esto, no puede tener esa experiencia, pero quien realiza estos cambios y los vive en carne propia, como soy yo quien los observa, puede dar evidencia y dar testimonio de que el paciente cambia su vida después de esta cirugía. Gracias por ver el video.